¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y Viejo de Vacilos Los mensajes de tu persona especial para ti son Tú y yo éramos muy jóvenes o muy maduros Me estoy convirtiendo en una mejor persona Aún no puedo dejar de pensar en ti Y me quedo muchas veces despierto o despierta en la noche pensando en ti Estar cerca de ti es muy intoxicante para mí Y quisiera más compromiso contigo No quisiera sentirme herido nuevamente Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento Nunca quise herirte, te pido disculpas Eres mi llama gemela, mi espejo ¿Ok? Tenemos en el tarot un 5 de espadas al reverso Esto me da la impresión de que hay una persona que se fue de la conexión ¿No? Se pudo haber ido de la conexión sin haberte dicho nada O quizá también siento que para muchos de ustedes se trata de alguna especie de admirador secreto O esa persona que tú sabes que le gustas y que a ti te gusta Pero no se ha podido dar la conexión de forma concreta ¿Bien? Entonces quizás has sentido que esta persona no está hablando contigo O en otros casos como que te ha dado de la espalda y se fue Y no entiendes muy bien qué está pasando ¿No? Cuando está el mundo al reverso nos indica que esta conexión realmente no ha terminado Es un ciclo que no ha terminado para nada Sino que es una persona que tiene miedo muchas veces a acercarse Y construir este futuro que quiere contigo ¿No? Siento cierto grado de timidez Porque si bien esta persona sí quiere más compromiso contigo Su propia timidez y falta de confianza en sí mismo Le da miedo acercarse a ti y decirte realmente qué es lo que siente ¿Ok? Así que vamos a investigar un poco más acerca de esto Muchas gracias guías espirituales Quisiera saber qué es lo que realmente siente la persona especial de Tauro hacia Tauro ¿Cuáles son los sentimientos de la persona especial de Tauro hacia Tauro? Ocho de pentáculos al reverso Tenemos siete de bastos al reverso La carta del mago Paje de bastos al reverso Y reina de espadas Esta puede ser incluso para algunas de ustedes Una persona que esté envuelta en otra conexión Ese mensaje solamente va a resonar con algunos Así que como siempre tomen lo que resuene Y el resto déjenlo ir ¿Ok? Tenemos un ocho de pentáculos al reverso Puede sentir que esta persona está un poco a la defensiva Que ha tomado su distancia Sin embargo quiere manifestar algo contigo Con la carta del mago Piensa en ti Piensa en querer formar algo contigo Está ahí, está presente Sin embargo nuevamente Paje de bastos al reverso Nos habla de una falta de confianza Para acercarse a ti Piensa en ti definitivamente Pero no ve la claridad De cómo manifestar esas intenciones que tiene contigo Bien, es como si se ocultara sus propios sentimientos Como Noto yo mucha falta de confianza Hasta incluso mucha vergüenza De poder realmente acercarse a ti ¿Ok? Entonces vamos a mirarte un poco a ti ¿Cuál es tu posición? Y vamos a seguir viendo o explorando La energía de tu persona especial ¿Ok? Muchas gracias guías espirituales ¿Qué necesitamos saber acerca de Tauro? ¿Cómo se siente Tauro? ¿Qué necesita saber Tauro acerca de sí mismo Con respecto a esta conexión? Ok, tenemos un 4 de espadas al reverso Tú piensas mucho en esta persona Acerca de esa distancia Que ha habido entre ustedes Y también estás pensando acerca de qué camino tomar ¿Ok? Porque tampoco quieres volver a sentirte traicionado nuevamente Piensas definitivamente mucho en esta persona Visiones acerca de la vida que tienen en conjunto ¿Te gustaría así acercarse a esta persona? Tener una oferta de estabilidad Para algunos de ustedes sienten que hay una tercera energía Sea otra persona, sea trabajo, sea distancia Que está influenciando que esta conexión no pueda darse ¿No? Se siente esta energía como una especie de obstáculos Y que realmente a ti también te cuesta salir de ahí Y no quieres enfrentarte a una situación de que sea puramente ilusión Hay una parte de ti que quiere concretar realmente O como confirmar ¿No? Que realmente hay algo aquí Y que no ha sido pura ilusión Lo que sientes por esta persona O esas miradas quizás que han tenido O esas conversaciones que han tenido ¿No? Quiero mirar un poco más acerca de esta persona especial Muchas gracias guías espirituales Quisiera saber cuáles son las intenciones de esta persona especial Contablo Muchas gracias guías espirituales Cuáles son las intenciones de esta persona especial Hacia Tauro Quisiera darle una oportunidad, un chance a esto La carta de la justicia al reverso La carta del loco Ocho de copas al reverso Rey de espadas Ok Ocho de espadas Seis de copas Y la carta del cinco de copas Y un seis de espadas al reverso Esta persona tiene como un vaivén de sentimientos contigo Es como Bien, quiero estar con Tauro ¿No? Pero al mismo tiempo Siente que no puede salir de la situación en la que está Sea cual sea esa situación Entonces también siente que no puede ofrecerte realmente lo que le gustaría ofrecerte Si siento que en algún grado quiere poder expresar Ese por qué no se ha acercado a ti De la forma en la que tú estás esperando que se acerque Tiene ciertos bloqueos Hay algo que le está impidiendo realmente acercarse a ti Como te digo puede ser distancia Otra persona Esta puede ser una persona que está en otra conexión Y tiene sentimientos por ti Y te reconoce a ti como un alma gemela No quiere perderse esa oportunidad contigo No quiere dejarte Pero tampoco le está viendo Todavía una salida a esta situación que tiene ¿Ok? Ese es como el gran impedimento Me gustaría saber Cómo es el movimiento que hace esta persona de aquí en adelante Si efectivamente para muchos de ustedes Tiene que ver con que esta persona está envuelta en otra conexión Ok Esto es algo que toma tiempo para sanar Y el proceso que tiene que hacer O el obstáculo que tiene que sanar esta persona Es darse cuenta de dónde realmente está su felicidad Porque aquí donde está No está realmente feliz Y te ve a ti como La persona con la que realmente quiere construir algo Bien Entonces tiene que formar esa fortaleza Para Decir Ey En la situación en la que estoy O donde estoy No quiero estar aquí Quiero avanzar realmente Hacia Tauro ¿Ok? Me gustaría saber ¿Qué tiene que hacer realmente Para poder sanar Estos obstáculos? Muchas gracias Muchas gracias guías espirituales Muchas gracias guías espirituales ¿Cuáles son? O cómo pueden sanar estos obstáculos ¿Cómo pueden Tauro y su persona especial sanar estos obstáculos? Muchas gracias guías espirituales Ok Tenemos un 6 de pentáculos al reverso 6 de espadas al reverso 5 de pentáculos 6 de copas Esta conexión tiene mucha tendencia a la reconexión Si siento que se tienen que cerrar ciertos ciclos Para que puedan estar juntos de forma positiva y concreta Pero quizás sientes que esta persona no está entregando O haciendo el esfuerzo necesario para acercarse a ti Y tener esta 6 de copas Esta reunión Esta reconciliación Y eso también te puede Dar la sensación de que no eres lo suficientemente bueno o buena Para esta persona Y realmente no es el caso Realmente lo que está pasando acá Es que esos bloqueos que tiene tu persona Son bastante fuertes ¿No? Ok Si definitivamente Muchos 3 de copas La papisa al reverso Esto nos puede indicar Alguna especie como de triángulos amorosos ¿No? Entonces Son decisiones que tienen que ser tomadas Desde El bienestar Desde hacer las cosas de forma correcta Y poder dejar Esa otra conexión Para quienes resuenen ¿No? Poder dejarla atrás ¿Ok? Perdón chicos Estoy con una gripe Gigantesca Así que tengamos un poco de paciencia Bien Vamos a ver Me gustaría realmente Saber concretamente Si es que vale la pena para ti Esperar esto Si es que esta persona Va a estar haciendo realmente Concretamente Un movimiento ¿O vas a estar viviendo En la ilusión De lo que podría pasar? Muchas gracias Guías espirituales ¿Hay siguiente acción a tomar Por parte de esta persona especial? ¿Cuál es la recomendación Para Tauro Con respecto a esta conexión? Bien Tenemos la carta de la torre Definitivamente Definitivamente hay quiebres Hay quiebres en la vida De tu persona especial Donde la vida Por sí mismo Por sí misma Le lleva a liberarse De esas prisiones Para acercarse a ti Manifestar eso contigo Lo que quiere manifestar contigo Con la carta del mago Es como que No quiere hacer las cosas Por detrás No quiere dañar a alguien O a nadie En ese sentido Por lo tanto Toma distancia Pero al final del día La vida le lleva a tener El quiebre que tiene que tener Para soltar Lo que tiene que soltar Y manifestar esto Contigo ¿No? Para eso tiene que poder Empoderarse Y dejar como de mentirse A sí mismo A sí misma Y de lo que hablamos anteriormente ¿No? Donde está realmente Esa felicidad ¿Ok? Entonces sí se ve Que Que hay esta soltura De esos bloqueos De los que estamos hablando Bien Vamos a ver un poco Signo por signo Muchas gracias Guías espirituales ¿Qué mensaje necesita escuchar Un Tauro Que esté lidiando Con un Sagitario? Se ve como que Hace el movimiento De dejarlo todo atrás Por ti en el fondo ¿No? Vamos a ver Uf Conexión Reconciliación Unión Con un 2 de agua Para un Tauro Que esté lidiando Con un Sagitario Bien Se ve bastante optimista Para quienes Estén lidiando Con un Leo También muy optimista Un 10 de agua Unión Y es una conexión Que realmente Los hace muy felices Mira Como van saliendo Estas cartas Para quienes Estén lidiando Con un Aries 4 de fuego Llamas Gemelas Unión Una vida familiar Positiva Entre ambos 4 de tierra Siento que Esta persona Se está intentando Aferrar a ti Si es que está lidiando Con un Libra Bien Entonces Si está lidiando Con un Libra Esta persona Se está intentando Aferrar a ti Pero también Le está costando Ese soltar Entonces Si puede llevar Bastante más tiempo Ok Para quienes Estén lidiando Con un Géminis Hay una decisión Que se está tomando Ok Hay una decisión Que se está tomando Y que realmente Le lleva A esa felicidad Que tanto está buscando Acompañado De un 10 De tierra ¿No? Hacia donde va Esa decisión Compleja Como Es como si estuviera En un periodo De meditación Para realmente Tomar esa decisión Hacia su felicidad Para quienes Estén lidiando Con un Acuario Tenemos Una oferta De estabilidad Con un Caballero De tierra Muy optimista La lectura En este tiempo ¿No? Se está lidiando Con un Pisces Tenemos la carta De el Sol Felicidad Resultados felices Claridad Unión También Muy positiva Una carta Para las uniones Que están con Tauro También Para quienes Perdón Tauro con Pisces ¿No? Para quienes Estén lidiando Con un Cáncer Tenemos también Una oferta De amor Con un Paje De agua Esta persona Se acerca A ofrecer Su amor En esta Conexión Si está lidiando También Con un Scorpio Hay nuevas Conversaciones Si es que Es una persona Con la que No has conversado Nunca Se va a abrir Un espacio De conversación Y del poder Conocerse El uno Al otro Bien Tenemos También Un 2 de fuego Para quienes Estén lidiando Con otro Tauro También Muy optimista Todas las cartas Para todos los signos A quienes Ha resonado Esta lectura También Tenemos unión Con un 2 De fuego Y las cosas Van avanzando Entre ustedes También Si es que Está lidiando Con un Capricornio Tenemos una reina De agua El amor Es sincero Honesto Y la relación Se mueve A un siguiente nivel ¿Ok? Y finalmente Si es que Estás lidiando Con un Virgo Siento que Esta persona Se está trabajando Mucho A sí mismo A sí misma Para poder Manifestar Aquello Que quiere ¿No? Quizá todavía Se están conociendo Uno al otro Y eso Los puede llevar A forjar Algo Certero Y muy positivo Entre ambos ¿Ok? Está muy positiva Realmente Esta lectura Para todos Los signos Creo que Nunca había salido Tan optimista Así que Es cosa De De permitir Que fluya También ¿Ok? ¿Algún consejo Para Tauro? Muchas gracias Guías espirituales ¿Algún consejo Para Tauro? ¿Algún consejo Para Tauro? ¿Qué necesita Escuchar Tauro Hoy? Bien Propósito De vida Divino Y tenemos Las preocupaciones Innecesarias No te preocupes De más Porque lo que Está dentro De tu propósito Divino O las experiencias Que tienes que tener O esta persona Viniendo a tu vida Todo se da En tiempos Divinos No te preocupes De más ¿Ok? Vamos a ver Muchas gracias Guías espirituales Bien Tenemos la carta De la lealtad Y nos dice Tu lealtad Está en ser Quien eres tú Realmente Desde el amor ¿No? Esa lealtad Hacia ti misma De amarte A ti mismo A ti misma Por sobre todas Las cosas ¿Ok? Una última carta Para nuestros chicos Y chicas De Tauro Bien Qué lindo Amabilidad Amor Comprensión Y compasión Hacia ti mismo Y a los otros Esa es la forma En la que nos cultivamos Y crecemos Amistosamente Amablemente En sociedad ¿Ok? Esos son los mensajes Que tengo Para ti Tauro Espero haberte Acompañado Positivamente Durante esta lectura Que te haya servido Recuerden que Si quieren participar En el sorteo De las 5 lecturas De Tarot Pueden suscribirse Al canal Dale a la campanita Y dejarme En el comentario Su pregunta Al Tarot Y atentos Atentas A las notificaciones Porque el ganador O ganadora Del sorteo Le voy a estar Respondiendo Su pregunta Al Tarot En los mismos comentarios ¿Ok? Que tengan un maravilloso día Un abrazo desde el alma Namasté Un abrazo desde el alma Gracias por ver el video.